Lucho García, te ganaste la lotería El tiro que disparaste te salió por la culata Puedes llorar mi amor si crees que moriré Si en el amor hay que ganar o hay que perder Y te las canto de los dos quien pierde más Es como yo te amé, jamás nadie te amará Pero te aviso que ya no me mueves el piso Que ya no ocupas mi memoria Que como yo no te amará Pero te aviso que ya no me mueves el piso Que ya no ocupas mi memoria Por mí ya te puedes largar Ya no me quitas el sueño y tu recuerdo está olvidado Lo que digas, lo que hagas, hoy me pierdas sin cuidado Puedes llorar mi amor si crees que moriré Si en el amor hay que ganar o hay que perder Y te las canto de los dos quien pierde más Pues como yo te amé, jamás nadie te amará Pero te aviso que ya no me mueves el piso Que ya no ocupas mi memoria Que como yo no te amará Pero te aviso que ya no me mueves el piso Que ya no ocupas mi memoria Por mí ya te puedes largar Por mí ya te puedes largar Pero te aviso que ya no me mueves el piso Que ya no ocupas mi memoria Que como yo no te amará Pero te aviso que ya no me mueves el piso Que ya no ocupas mi memoria Por mí ya te puedes largar Adiós pues